La portavoz del PP da réplica a la ministra de Hacienda, y denuncia que la hoja de ruta nace viciada. Seremos nosotros los que tengamos que resolver la crisis que están provocando. Tras una intervención exenta de cualquier autocrítica de la ministra de Hacienda, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dado réplica al gobierno en el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. En una brillante intervención, Gamarra ha desmontado la propaganda de unas cuentas públicas que, según ha denunciado, nacen viciadas y con el único objetivo de garantizar la supervivencia de Pedro Sánchez. Son un salvavidas que pagaremos los españoles de hoy y las próximas generaciones. Con estas cuentas el gobierno paga sus hipotecas con el independentismo con el dinero de todos. Ha repuchado Gamarra durante la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por su formación a las cuentas públicas del próximo año. La número 2 del PP ha denunciado que las cuentas están al servicio del interés particular del gobierno y de Pedro Sánchez. Ni responden a las necesidades de los hogares, y las familias españolas ni responden a las necesidades del tejido empresarial de nuestro país, ni alivia la situación de los autónomos, se ha lamentado. Por ello, Gamarra ha exigido la devolución de unos presupuestos que ya han sido enmendados por la realidad y por los miembros del gobierno. En este sentido, ha señalado que cualquier gobierno serio presentaría unos presupuestos que evitasen la recesión, que atajasen la inflación y afrontasen un escenario de incertidumbre. Ese gobierno serio no son ustedes, sino que sería uno del PP que estaría respondiendo a esas premisas, ha asegurado. Así, Gamarra ha advertido que el gobierno progresista va a dejar una pesada losa sobre las cuentas públicas de los próximos años. Ustedes ya no estarán ni una vez más seremos nosotros lo que tengamos que resolver la crisis que están provocando. Lo volveremos a hacer, a remacha o su intervención.